Las clínicas de reproducción asistida ofrecen tratamientos cada vez más precisos y personalizados, dando una oportunidad a quienes desean ser padres a una edad más avanzada. Según el doctor Mario Cristo, la sociedad actual prioriza otros aspectos antes que la maternidad y eso hace que las parejas sean más propensas a la infertilidad. Según expertos, cerca del 40% de la infertilidad corresponde a problemas femeninos, mientras que otro 40% es relativo al hombre, dejando el porcentaje restante a razones desconocidas. La edad no siempre es el factor principal, pero a partir de los 35 años la fertilidad empieza a disminuir en ambos sexos. Es así que la posibilidad de congelar óvulos a una edad prudencial permite mantener intactas las características biológicas del momento para cuando se desee proceder a la fecundación. Generalmente son mujeres grandes, mujeres arriba de 35 años, que son las que ya por el tema edad, que es algo de lo que hablamos mucho, la edad en la mujer arriba de los 35 años es un problema que empieza a pesar más y por consiguiente ya vienen con miedo y ya vienen con ciertos temores a que mi bebé vaya a estar bien y que no vaya a tener ningún problema. Para el Dr. Cristo, este tipo de métodos cambiarán la concepción que se tiene del sexo como elemento reproductivo. Tú tendrás parejas para tener relaciones sexuales y para la parte divertida y cuando tomes la decisión de me quiero embarazar y ahora sí se trata de tener un hijo, vas a recurrir a este tipo de cosas. El precio de la reproducción asistida oscila entre los 2.000 y los 9.000 dólares, dependiendo de las condiciones de cada paciente.